Una de nuestras intenciones cuando vayamos a realizar este tour es tratar de aprovechar las dos rutas que tiene Golfito para traslajarse a Zancudo. Es la Trocha, donde nos venimos hoy, que es un lugar muy bonito, se lo recomiendo a cualquiera. Y ahora al regreso, pues, irnos por la parte del Golfo Dulce. Es un secreto, don Sergio, que ya Zancudo es una de las mejores playas que tenemos en el Pacífico Sur. Pues, le digo que sí. Zancudo tiene una playa muy bonita. De hecho, otros lugares que nosotros hemos conocido aquí en Costa Rica, tienen una playa tan bonita como Zancudo. Y pensamos que tiene que ser descubierta más y aprovechar que las personas que son de la zona sur y que nos visitan de otros lugares, pues, puedan venir y disfrutar de este hermoso lugar. Esto, en realidad, pues, es un encadenamiento con diferentes sectores, por ejemplo, alimenticio, el sector de transporte marítimo, la parte de mercadeo también, etc. Entonces, la idea es, pues, llegar a concretar y, pues, que tenga un producto más la gente que disfrutar aquí en nuestra zona. Es un recorrido que se hace en aproximadamente 30 minutos. Es un viaje que se puede ver en la entrada a la trocha, pueden ver aves, espátulas rosadas, monos, mucha garza hay, mucho pajarillo. En el transcurso de la entrada y la salida de la trocha. ¿No necesariamente se puede usar esa ruta? Necesariamente no, pero es un poquillo más para que la gente vea lo que es los manglares por dentro. No solo por fuera, sino también por dentro, que se hacen cuando hay mareas altas, cuando la marea es alta. Cuando la marea es seca, ya no se puede pasar porque se ha recortado mucho el fondo marino. Teniendo en cuenta que Golfito no es, no tenemos en realidad así como mucha variación de tours, Entonces, esta es una nueva idea de esta empresa, Lucero Tour, ¿verdad? Y me parece genial porque necesitamos explotar la zona, explotarla como debe de ser y ofreciéndole la información a la gente y vendiéndoles el tour y todo lo que incluye, ¿verdad? Por supuesto, también. Y el lugar está muy, muy bonito, la verdad, 100% recomendado. Me parece que es una necesidad para nosotros, los hoteleros, tener algo que ofrecer al turista que viene a Golfito y esta iniciativa que tiene Lucero Tour me parece muy interesante. ¿Qué ofrecen, qué logran ustedes observar en este tour? Bueno, de camino, en el viaje en bote, hay un trayecto por La Trocha, que es un lugar muy conocido aquí en la zona, que se pueden avistar aves y otros tipos, varios tipos de animales. Además de esta playa tan hermosa que está de frente aquí, Sancudo, hay muchos atractivos que se pueden trabajar. Y además también se pierde la costumbre de venir siempre en vehículo y al venir uno en lancha, por ese sector donde usted lo menciona, pues logra observar lo que es la naturaleza. Sí, sí, definitivamente el viaje en bote aporta un extra a este tour tan bonito, Playa Sancudo. Claro, es la mejor iniciativa que puede pasar para el pueblo, es buscar y darle algo más al turista que venga aquí a Golfito y no venga solo para comprar el depósito, sino que conozca la región, lo que ofrecen las playas, todo lo que puede dar Golfito. La verdad es algo innovador, muy bonito, verdad, es una oportunidad de conocer la gran variedad de naturaleza con la que contamos, porque es algo fuera de lo normal, que estamos acostumbrados, venir acá a Sancudo en el recorrido en automóvil, verdad. Vemos que es una innovación que esperemos en Dios que se pueda cumplir y que lo podamos realizar, de poder traer turistas, tanto extranjeros como nacionales, a que puedan conocer este cantón de Golfito. Gracias.